Desde el Servicio de Nutrición del Valencia queremos daros aquellas recomendaciones nutricionales y dietéticas para estos días en las que nos toca quedarnos a todos en casa para hacer prevención. Básicamente, estas tres recomendaciones van encaminadas a mantener al máximo nuestros hábitos alimentarios y dietéticos para que no se nos desdibujen a básicamente cuando volvamos a nuestra rutina habitual. Dentro de estas tres recomendaciones, la primera, mantén al máximo tus rutinas a nivel alimentario. Intenta marcar los mismos horarios que haces de normal y haz tus desayunos, tu snack a mitad mañana y a mitad tarde, tu comida principal y tu cena. Además, para gozar de un óptimo estado de salud, recuerda mantener también un descanso aceptable y un nivel de actividad física que aunque estemos en casa, todos podemos hacerlo. Primero, en segundo lugar, en el segundo de los grandes bloques, planificación. Planificación que es igual a prevención de que no se nos desdibujen nuestros hábitos alimentarios. Planifica también es igual a escribe. Y escribe tres cosas. ¿Qué vas a comprar? ¿Cuánto vas a comprar? ¿Y qué vas a cocinar? Cuando hablamos de escribir lo que vas a comprar, va a ser mucho más fácil que en el carro no caigan cosas de más, ni cosas que sabemos todos perfectamente que no deben estar por casa. ¿Por qué? Básicamente porque cuando estén por casa va a ser mucho más fácil que caigamos en la tentación de comerlo de forma atemporal, sin ningún tipo de orden y que esto desestructure nuestra composición corporal en los 15 días que tenemos que estar en casa. Además, no compres de más. Podemos bajar todos los días al supermercado o de forma semanal para planificar bien la tercera de las grandes cosas que tenemos que planificar. ¿Qué vamos a cocinar? Uno de los grandes perjudicados por nuestra rutina del día a día, por la falta de tiempo, que picamos en exceso de monotonía en la cocina. Es momento perfecto para dedicarle este tiempo a mitad mañana y a partir de mitad tarde para saber qué vamos a cocinar y que nos permita esto también variar mucho nuestra alimentación. El tercero de las grandes recomendaciones es ¿Qué debo comer y cuánto debo comer? Primero, el cuánto debes adaptarlo a tu situación de actividad física. Si es la misma estando en casa, manténla. Si la has aumentado, que será el momento perfecto, ahora que tienes más tiempo de aumentar la actividad física en casa, podrás comer un poco más de cantidad. Y si has reducido y eres más sedentario, tocará comer un poco menos. Con respecto al que seguro que habéis oído muchos durante estos días a estas noticias falsas acerca de ingredientes mágicos. No tenemos ingredientes mágicos. Debemos hacer una alimentación variada, suficiente y equilibrada. Y esto pasa porque haya suficiente fruta y verdura en nuestras comidas principales, comida y cena, fruta que también pueden estar en los desayunos. Y esto garantizará que tengamos un correcto aporte de fibra, de vitaminas, de antioxidantes, que nos ayudarán a tener un estado inmune junto a la actividad física y el descanso óptimos. Será importante también que vigilemos el consumo de la ingesta proteica diaria. Y a nivel de proteína tenemos muchos grupos para favorecer un estado óptimo. A nivel animal tenemos lácteos, tenemos huevos, tenemos carnes, tenemos pescado. A nivel vegetal tenemos legumbres, tenemos soja derivados de la soja. Y la complementación proteica que pueden hacer cereales y legumbres. También va a ser muy importante el uso de aquellos aceites o grasas sanas. Para esto vamos a hacer un consumo moderado de frutos secos, vamos a utilizar para cocinar y para alinear aceite de oliva virgen extra y vamos a utilizar para darle un toque diferente a nuestras verduras el empleo de semillas, que también nos van a dar un aporte extra de minerales y de fibra. Básicamente estas tres recomendaciones, recuerda, mantén las rutinas de alimentación, de actividad física, de descanso, planifica y prevén por escrito qué vas a comer, cuánto vas a comer y qué vas a cocinar. Y el tercero, asegúrate de qué vas a comer para que sea variada tu alimentación y cuánto. Y con todo esto, mantenemos nuestros hábitos y una composición corporal óptima durante este tiempo, aceptables. Sin más, un saludo a todos, calma poquito a poco y como todos, yo me quedo en casa. Gracias. 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 Gracias.